Bueno, ya estamos muy emocionados porque la cuenta regresiva comenzó en cuanto a la corrida que va a ser este domingo y muchos ya están retirando sus kits. Nata, contanos por favor. Sí, muchas gracias Amalia. Estamos aquí en el Shopping Mariscal, en el segundo piso, en el bloque nuevo, donde está obviamente aquí el stand, donde la gente ya se va acercando a retirar lo que es el kit para esta corrida histórica que organiza el SNT. Y estamos con Don Venancio. Ustedes no se imaginarán, él tiene 62 años, se viene preparando impecable su estado físico y podemos mostrarnos, Don Venancio, voy a tener tu número acá, el 243 específicamente es el que te toca y ya retiraste también lo que es tu kit. Comentanos, Don Venancio, usted es una persona ya jubilada pero que le gusta todavía realizar actividades físicas. Y sí, me gusta la actividad física, siempre hago y ya estoy, ya soy jubilado ahora. Cuando se enteró de la corrida histórica del SNT, ¿usted no dudó en inscribirse? No, 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 nunca porque como te dije me gusta, a mí me gusta esas cosas y entonces todos los días yo hago nomás así mi caminata, mi tortecito así, todos los días entonces me gusta. Ahora, ¿cómo está el ánimo, la expectativa para lo que va a ser esta corrida histórica el día de hoy? No te digo que 100%, pero 80, 90% porque como te digo, me estoy preparando de a poco. Participo, no hago competición por ejemplo, digamos, ¿verdad? Sí. Y participo, pero siempre como le dije me gusta a mí la actividad física y entonces no dudé ni un momento para inscribirme. ¿Cómo va a hacer el calentamiento ese día? ¿Cómo va a hacer el calentamiento ese día? ¿Vos tenés tu forma de calentar o vas a dejar que te guíe? Sí, sí, claro, tengo, tengo por lo menos media hora, antes tengo que prepararme, calentar un poquito porque si no es demasiado peligroso, de cualquier una, ya me pasó, en una corrida ya me pasó, ya tuve calambre y eso, entonces eso me cuida un poco ahora, tengo que prepararme, un poquito, calentarme un poco, hacer calentamiento. ¿Contabilizas el número de corridas o no? ¿Sabes qué número de corridas es esta que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No, de cuántas corridas ya participaste? Sí, 5K, 5K, siempre 5K, yo hago porque se esfuerza y más la 10K. ¿Cuántas corridas ya participaste? Y por ahí te va a hacer 9, 9, 9 va a hacer. Muy bien, su novena corrida entonces es Don Benancio, 62 años jubilado y fue uno de los primeros que se inscribió entonces en la corrida del SNT. El domingo te vamos a hacer un primerísimo plano Don Benancio, ¿está bien? Dale, dale, no hay problema, está bien. Acá Roberto Pérez te quiere hablar también Don Benancio. Don Benancio, ¿el qué cruz sos? Don Benancio, ¿el qué cruz sos? Yo soy servido. Pero más vale, claro. Bien. Vamos, Don Benancio. Vamos, vamos, vamos. Campeón. Como vos, porque yo sé que vos sos servida. Sí, lo que me preocupa es que dijiste que... Y aparte de eso... Te presentás para participar nomás, no para ganar. No, no, no. ¿Qué? De a poco, de a poco, de a poco vamos... Un abrazo. Vamos a ir remando. Felicidades. Te admiramos mucho Don Benancio. Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado. Roberto es mi vecino, porque yo soy de J. Augusto y él es de Guarambá. Claro. Estamos todos ahí. Estamos un cestito entonces ustedes. Sí, señor. Somos vecinos. Un abrazo. Bueno, Don Benancio, gracias. Gracias, te admiramos. Un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Amalia, antes de cerrar nada más, si me permiten, acá la voy a mostrar rápido, porque vino con toda la hinchada, con la hija y con la señora esposa que le están acompañando. Muy bien. Y van a estar en la primera fila para hacerle hurra ahora el domingo. Muy bien, me encanta. Y la próxima ya van a correr ellas también. Aparte con la facha que lleve para cuidarlo. Muy bien, muy bien. Gracias, Nata. Gracias por este contacto.